¡Muy bien! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapum chinchin, el gallo sube Y echa su polvorete, raca tapum chinchin y él se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Raca tapum chinchin, el gallo sube Y echa su polvorete, raca tapum chinchin y él se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Y a zapatearle mi tierra caliente Y puro costeño chinchin ¡No! 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 Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapum chinchin, el gallo sube Y echa su polvorete, raca tapum chinchin y él se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapum chinchin, el gallo sube Y echa su polvorete, raca tapum chinchin y él se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Música Música